Son adictas a la moringa, son adictas a la moringa, sí. Es más, me han dicho que lo que ese señor tiene entre las piernas es una planta de moringa. Y que ellas se quieren comer esa planta. Por el amor de Dios, esas moringas no se van a comer ustedes, ¿eh? Gracias por hoy, buenas noches, chao. No, 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 este es Jaime Bailey, señores, más controversial que él, nadie. Y sin embargo, aunque muchas personas han querido J-O-D-E-R-L en la vida, él sigue adelante porque tiene talento. Y él también toma moringa, y como dijo él, que esas mujeres estaban súper contentas. Yo también estoy súper enérgica. Estoy, señores, de una manera, yo no sé si es psicológicamente que a uno le dicen las cosas y uno la mete en la cabeza como si fuera un chip y tu cerebro empieza a funcionar y todo empieza a marcharte bien, pero de que funciona, funciona. Comprobado en un montón de patologías y aquí tengo algunas. Por ejemplo, la moringa en el cáncer. Para tantas personas que padecen de cáncer. Científicos e investigadores han estudiado este árbol de la moringa. Vamos con las imágenes, por favor. Del infomercial, vamos a ser inteligente. En detalle, para conocer más sobre sus propiedades anticancerígenas. No es sorprendente que la ciencia moderna ha confirmado la efectividad de la moringa como una planta contra el cáncer. Está, creo que te he comprobado. La poderosa combinación de nutrientes anticancerígenos de la moringa incluye vitaminas, minerales, proteínas completas y potentes antioxidantes. La moringa es rica en antioxidantes poderosos que sirven para la salud del cuerpo mediante la eliminación de radicales libres. Sustancias cancerígenas que se acumulan en el cuerpo y conducen a la aparición de tumores cancerosos. A diferencia de la mayoría de los otros alimentos ricos en antioxidantes, la moringa contiene una combinación única y poderosa de estos elementos. Los cuales trabajan juntos para hacer de la moringa una de las fuentes antioxidantes más potentes de la naturaleza. El tenso perfil antioxidante de esta planta está a la pal o superior a las mejores fuentes de antioxidantes que se encuentran en la naturaleza. Además, se ha demostrado que la combinación única de compuestos anticancer encontrados en la moringa han demostrado luchar eficazmente contra la helicobacter pylori en concentraciones bajas. Moringa también ha demostrado ser eficaz contra el linfoma de Burkitt, un cáncer linfático que es altamente prevalente en personas con...